En las arboledas que rodean los bosques se pueden ver varias aves. El ventebreo rayado tiene un pico robusto y cejas blancas. Ventralmente es blanquecino con estrías pardas. La corona es oscura con plumas ocultas amarillas. Anda solitario. Se alimenta de insectos y de frutas. Frecuenta bosques, selvas y arboledas. ¡Suscríbete al canal! Las voces que emite son variadas. Nidifican huecos en los árboles o en nidos abandonados o semidestruidos de otras aves. Tapiza la base con nervaduras, hojas y pajitas. Es parasitado por el tordo renegrido. Pone tres o cuatro huevos blanquecinos con pintas y manchitas castañas y grises. En el interior de estos bosques, en las partes densas y sombrías, viven algunas aves. Una de ellas es la choca corona negra. Las aves que están en estos lugares son difíciles de ver. El macho tiene la corona negra, la parte ventral gris. Las alas son pardas con bandas blancas. La hembra tiene la corona castaña. Se alimenta de insectos. Emite una voz suave, gutural, poco audible. El nido es una tacita colgante de fibras, atado a ramitas a baja altura. Pone tres huevos blancos con pintas y manchitas castañas, pardas y grises. La mosqueta de ojos dorados tiene los ojos amarillos, pecho jaspeado, parte dorsal olivácea. El interior de la zona densa de los bosques es su hábitat. Se alimenta de insectos. Se alimenta de insectos. La voz que emite es muy suave. El nido es una bolsita colgante con entrada lateral. Emplea fibras vegetales y hojas. Por debajo cuelgan fibras largas. Pone dos huevos blanquecinos con pintas castañas. En el camino vimos unos hongos que pocas veces encontramos. Pone dos huevos. Mkingos con su hongos. Mkingos con su hongos. Mkingos con su hongos. Mkingos con su hongos. ¡Gracias!